¿Otra vez desarmando a la antigua? Pierde tiempo en la tediosa tarea de buscar el desarmador adecuado. Tinen Brown 007 viene al rescate. Tinen Brown 007 es el poderoso desarmador que atornilla o destornilla en solo segundos. Con él, usted podrá realizar diferentes trabajos en el hogar. Tinen Brown 007 cuenta con un diseño ergonómico y ligero que lo hace fácil de maniobrar. Además, su exclusivo botón en el mango le permite cambiar la dirección del giro del cabezal. Con solo subir o bajar el dedo, ¡es asombroso! Tinen Brown 007 posee un sistema inteligente con el que cambiar la punta del cabezal le tomará un instante, ya que cuenta con tres tamaños en punta estrella y tres en punta plana. Con Tinen Brown 007, usted solo escogerá el modo que necesita utilizar y ¡listo! Llame ya mismo y adquiera su Tinen Brown 007 a un increíble precio de introducción. Además, recibirá 70 tarugos de plástico y 30 tornillos ¡completamente gratis por su compra!